Muy buenos días hermano que el Señor nos bendiga, es un gozo tremendo para mí estar acá y tener esta oportunidad que el Señor me brinda de compartir la palabra con cada uno de ustedes, siempre es un gozo, es una iglesia muy querida para mí, donde tengo muchos amigos, muchos hermanos en la fe y verla con tanta gente y tantos niños, que alegría ver, que gusto me da ver a Ezequiel aquí, Ezequiel es muy amigo de mis sobrinos, así que tenemos una relación casi de sobrino, muchacho tan respetuoso y me da mucha alegría a verlo acá, vamos a abrir la Biblia en el segundo libro de crónicas, segundo libro de crónicas, les confieso hermanos que el trabajo de venir fue de que hablo, de que hablo, porque tenía un tiempo que no venía y bueno, esperando que la palabra siempre sea de edificación para alguna vida y que meditemos en esta historia de la Biblia donde varios pueblos se unieron contra Josafá y dice la palabra de Dios en segundo libro de crónicas, es una porción larga, así que vamos a leer algunos versículos, tal vez hasta el verso 13 y así seguimos leyendo hasta el 14, ya veremos, pasadas estas cosas, segundo libro de crónicas, capítulo 20, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria y aquí están en Asesontamar que es Engadi. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar pregonar ayuno a toda Judá, a todo Judá y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová adelanto del atrio nuevo y dijo Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien la resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre diciendo, si mal vinieres sobre nosotros o espada de castigo o pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti porque tu nombre está en esta casa y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moa y los del monte de Seir a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no lo destruyese, he aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros, no sabemos qué hacer, a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Vamos a dejarlo hasta ahí y seguimos leyendo porque son 30 versículos. Varios pueblos se unen contra Josafat y dice la palabra de Dios que Josafat tuvo temor. Tuvo temor. La primera consecuencia del pecado fue el temor fue el temor. Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. El temor es una parte inherente en nuestras vidas. Él tuvo temor. Sin embargo, una cosa es tener temor y otra cosa muy distinta es que el miedo te tenga a ti. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros sentimos temor. Él sintió temor, pero a pesar del temor hizo lo que tenía que hacer. Y cuando el miedo te tiene a ti, tú te petrificas, te paralizas y no haces nada y te esturba. ¿Qué era lo que decía la palabra que él tenía que hacer? Deuteronomio capítulo 20. Deuteronomio capítulo 20. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos. Porque Jehová tu Dios está contigo. El cual te sacó de la tierra de Egipto, te recuerda, es el mismo Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Que tiene un gran poder, que derrotó al ejército egipcio, a Faraón y su gente, que abrió el mar para ti. No se te olvide eso. Es ese mismo Dios que está contigo y no ha perdido ni una pizca de su poder. Ese es ese Dios. Recuerda eso, cuando vayas a la guerra y veas un pueblo mucho más grande que tú. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie sacerdote y hablará al pueblo. Eso fue lo que hicieron. Ellos conocían el manual. Y le dirás, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón. No temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear con vosotros contra vuestros enemigos para salvarlos. ¿Saben qué, hermanos? Esas son de las cosas que tenemos que recordar bajo presión. Porque el diablo hará todo lo posible para que tú olvides lo que Dios quiere que tú recuerdes. La palabra de Dios dice en el Salmo 9, versículo 10, En ti confiarán los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a quienes te buscaron. O Zafat conocía la palabra. Hay que conocer la palabra. Hay que conocer al Dios de la palabra para poder confiar en el Dios de la palabra. Hay que tener la palabra en el disco duro para poder encontrar esos versículos en los momentos que necesitamos encontrarlo. Y tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dice Efesios capítulo 6, en medio de la dura prueba, de la dura tentación, tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Son principios escriturales que el Espíritu Santo trae a tu mente en un momento específico, en una batalla específica, en una lucha específica, pero el Espíritu nunca va a traer esa palabra a tu mente si tú nunca la has leído. Si tú no la has atesorado en tu corazón y tuvo temor. Tenemos temor al mañana. ¿Qué traerá el mañana? Dice Cristo, no estés en una ansiosa inquietud. Tenemos temor a los desconocidos. Tenemos temor a la sociedad. A veces que se ha tornado tan peligrosa. Tenemos temor a la soledad, a quedar solo en la vejeza, la vejeza, el mañana. Y Dios dice, yo estoy contigo. No temas ni desmayes, yo estoy contigo. Yo fui el Dios que te sacó de Egipto. Otra cosa que hizo, Josafat consultó a Jehová. Se humilló. Humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregunar a Juno, a todo Judá. ¿Con quién consulta usted en su momento de presión? Esto no es un asunto fácil. Son varios pueblos. Varios países se han unido y vienen a destruirte. Esto es de la vida real. Pero él no pierde la cordura. Hace lo que tiene que hacer. Si usted puede ir a un simulacro de un terremoto y que qué hacer en caso de terremoto. Busque cómo es, los espacios ciegos. Busque la columna mentira. Usted va a salir corriendo. Cada quien va a reaccionar diferente. Pero cuando tenemos un concepto acabado y profundo del verdadero Dios somos capaces de actuar bien y esto lo demuestra. Él hizo lo que tenía que hacer. Consultó a Jehová. ¿Con quién consulta usted? La gente que va de una adivina, una taza, un brujo. ¿Un psicólogo? Él consultó a Jehová y oró. Oró con clamor, con lágrimas, con ayuno. Eso es lo que tenemos que hacer. Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No puede venir de un mejor lado. No puede existir un mejor socorro, una mejor ayuda que la ayuda de Dios. Se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafá se puso en pie en medio de la asamblea. Dijo, Dios de nuestros padres, no eres tú en los cielos y tiene dominio sobre todo, reconoce la grandeza de Jehová. Reconoce el poder de Dios, lo que Dios ha hecho. Miren el Salmo 77. Este es uno de mis Salmos favoritos. El salmista está en una situación muy difícil. Salmo 77. Con mi voz clamé a Dios, a Dios clamé, y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Miren hermano, a veces la tristeza nuestra es tan grande que nuestra alma rehúsa consuelo. Hace un par de años la esposa de mi hermano mayor murió trágicamente de 44 años. Un motorista la chocó, era maestra de escuela. Y mi hermano se trancó en una habitación y él no quería hablar con nadie. Su alma rehusaba consuelo. Cuando a Jacob en Génesis capítulo 37 le dijeron que su amado hijo José había sido devorado por las fieras, dice Génesis capítulo 37, no quiso ser consolado. La aflicción, el dolor puede ser tan grande que uno puede verse así. como el salmista, mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos, no dormía. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con su ira sus piedades? Miren hermano, esas son preguntas donde uno empieza a cuestionar a Dios. ¿Se olvidó Dios? ¿Sobrepasó su ira su misericordia? ¿Se acabó perpetuamente su promesa? Una técnica, una táctica de Satanás es cuando somos probados duramente es llevar al creyente a dudar de la bondad y el amor de Dios. ¿Recuerdan lo que dice Primera de Jován 4.18? El verdadero amor echa fuera el temor. El antídoto contra el temor es el amor de Dios. Cuando tú has sido consciente de que aquel que no escatimó ni a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Usted no le da a sus hijos a nadie y Dios dio el único que tenía por mí. No hay un mayor amor que este y cuando tú eres capaz de entender la grandeza del amor de Dios eso echa fuera el temor. Desechará el Señor para siempre entonces Él aquí reflexiona y eso es lo que yo quiero que usted haga hermano cuando esté bajo presión. Dijo el verso 10 enfermedad de la diestra de Jehová traeré a la memoria ¿Qué es la memoria? La capacidad de recordar hechos pasados que la nuestra a veces pésima bajo presión. fue el Dios fue el Dios que hizo maravilla me libertó con gran poder me sustentó en el desierto me dio victoria contra los enemigos no hay un Dios como Él eso es lo que yo tengo que recordar esa es mi enfermedad es cuestionar Dios espérate este es mi problema el hombre cambió meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos oh Dios santo es tu camino que Dios es grande como nuestro Dios tú eres el Dios que hace maravillas hiciste notorio en los pueblos tu poder con tu brazo redimiste a tu pueblo a los hijos de Jacob te vieron las aguas oh Dios las aguas te vieron y temieron los abismos también se estremecieron las nubes echaron inundaciones de agua tronaron los cielos y discurrieron tus rayos la voz de tu trueno estaba en el torbellino tus relámpagos alumbraron el mundo se estremeció y tembló la tierra usted cree que puede haber un problema grande para un Dios así a un Dios que le dijo al mar ábrete y se abrió que los truenos no, no puede haber en el mar fue tu camino cruzaron en seco y tu senda en las muchas aguas y tus pisadas no fueron conocidas condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón ese es mi Dios enfermedad mía es esta es un salmo práctico para la vida hace unos días yo vivo del turismo del turismo y yo pienso que no ha habido un sector más afectado por el COVID que el turismo así que me vi muchos meses en mi casa sin hacer nada y con mucho compromiso y bueno en esos días muero un amigo un amigo muy querido un hombre joven cincuenta y tantos años todavía y y voy a del pésame a río San Juan y cuando vengo bajando la gran parada un hermano de la iglesia de don Pablo me envía un un video yo soy parte de una compañía de transporte tengo una compañía de transporte y me dice Israel esa guagua no es tuya el camión de la basura es un sándwich en el en el en el semáforo de Jumbo se le fueron los frenos y es un sándwich con una con un autobús mío un hombre que tiene meses sin trabajar y esa guagua iba a hacer un servicio para la capital de esos servicitos eso fue un sábado el miércoles mi esposa tiene un accidente en San Francisco de Macorís se desbarata el vehículo ella queda bien una hermana de ella se rompió tres huesos de la cara y como dos días después un señor mayor me choca mi camioneta y cuando me desmonto a hablar con él se desmonta con una muleta una muleta a golpearme a mí y yo salgo corriendo vaya vaya testimonio yo pelear con un señor mayor cualquier inconverso llamaría una mala raya pero saben que hermano y ese de la vida es real ese de la vida es real traeré a mi memoria los años de la diestra de Jehová yo he estado en situaciones muy difíciles otras veces eso es lo que yo recuerdo yo he estado otras veces y el señor nunca me ha desamparado y no me desamparo porque mi situación laboral ha mejorado el síndico me está arreglando la guagua él le pude comprar otro vehículo a mi esposa hace unos días ella está bien y su cuñada salió bien yo hasta más bonitica la veo ahora después que se dio unos goles y el amigo mío bueno lo veremos el día de la resurrección que duermen la esperanza de Cristo pero uno en esos momentos no se puede desesperar ni actuar como los otros que no tienen esperanza traeré a la memoria la memoria es la capacidad de recordar hechos pasados me he visto en muchas situaciones difíciles antes y como dice Mardo Queo de donde no sabemos vendrá liberación eso si le puedo asegurar a veces la ayuda viene de donde tú menos crees o menos esperas el señor usa métodos extraños pero los usa y sus pensamientos no son como nuestros pensamientos pero mi deseo hermano en esta mañana es que cuando tengamos un problema como se le presentó a Josafat seamos capaces de no actuar como el que no tiene a Dios y a menos que una persona muera muy joven atención jóvenes a menos que una persona muera muy joven en algún momento el dolor lo va a alcanzar y hay que saberlo manejar vivimos vivimos en un mundo caído y a veces van a venir problemas por el pecado de otros o por tus propios pecados o porque vivimos en un mundo injusto algo de lo bueno y de lo malo nos va a alcanzar a menos que alguien muera muy joven así que hay que estar preparado para esas cosas otra cosa que él hizo verso 8 yo estoy hace rato buscando mi mente un reloj y no lo veo así que voy a buscar esto para que no me pase como el hermano que subió al pulpo y le preguntaron que tiempo tengo para predicar y le dijeron hable todo lo que usted quiera pero a las 9 nosotros nos vamos no sea que yo me quede hablando solo aquí verso 8 al verso 12 y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario pero así y él describe todo lo que ellos han hecho para ir resumiendo pero el verso 12 dice oh Dios nuestro no los juzgará tú tú eres el que tiene que resolver ese problema porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande compañía hay problemas en nuestra vida que no tenemos fuerza y no importa para eso tenemos el Señor y es lo que él dijo no tenemos fuerza ni tengo ningún plan no sabemos qué hacer a ti volvemos nuestros ojos el creyente siempre tiene algo que hacer mis ojos están siempre hacia Jehová porque él sacará mis pies de la red eso puede hacer el creyente vimos una guerra así como esta gente fueron contra Josafat a la guerra vivimos una guerra contra contra un sistema que cada día es más contrario al cristianismo tenemos una guerra hoy día a muerte por educar nuestros hijos en la verdad tenemos un sistema que conspira contra la verdad por eso es tan importante hermanos nunca como ahora conservar los colegios cristianos la educación cristiana la educación bíblica vimos una guerra para ganarnos el pan de cada día vivimos una guerra y saben hay algo hay algo que me encanta acá y todo Judá estaba en pie delante de los de lo de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos los niños me encanta que los niños estén acá en sus años formativos hay que hablarle de la palabra del Señor en sus años formativos yo estaba el otro día con Juan Vila y me estaba recordando a Juan le encantaba ir donde mi abuelo tatá suero que era de los sueros de aquí yo tengo algunos tíos abuelos acá suero de Montellano y Moraima Machuca es prima segunda mía es prima mía y así nos tratamos con mucho cariño y respeto Juan Vila mi abuelo hacía un queso buenísimo le encantaba ir para allá y dice Juan que coge para allá para el campo para pasarse un fin de semana lo que él nunca contó a las cinco de la mañana él oye una voz un himno dijo vino Cristo que pasó aquí mi abuelo se levantaba antes de ordeñar la vaca a ser un devocional a las cinco de la mañana viejo tíguere del vuelo acostumbrado a levantarse tarde y dice y don tatá el hermano tatá era un sabio él cantaba la primera estrofa y la segunda la cantábamos nosotros los hijos y los nietos a ver si tú estabas despierto resultado muchos de sus hijos son creyentes la mayoría y predicadores y sirven al señor pero cuesta sacrificio levantarte no a las cinco pero levántate media hora quince minutos antes y antes de que un profesor en la escuela le hable de evolución háblale tú de la creación y de Dios en sus años formativos me encanta eso miren reunieron a los niños y las mujeres y dice dos veces sus niños y después sus hijos en un tiempo donde las mujeres y los niños no se contaban pero imagínense el impacto que fue para esos niños en su vida de adulto haber visto la provisión de Dios seguro que fue algo que marcó su vida su vida para siempre entonces es nuestra responsabilidad hablarle a nuestros hijos me encanta esta porción porque que dice con sus niños y sus mujeres debió ser un impacto para el resto de sus vidas ver como el poder de Dios lo libró como terminó librándolo y estaba allí hacia él hijo de Zacarías verso 14 hijo de Benahía hijo de Jeiel hijo de Matanías levita de los hijos de Asaf sobre el cual vino el espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo oíd Judá y todos y vosotros moradores de Jerusalén y tú rey Josafán Jehová os dice así no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande porque no es vuestra la guerra sino de Dios me encanta eso porque no es vuestra la guerra no está mal decirle al Señor Señor yo no tengo fuerza con esta tan gran multitud él se humilló eso fue lo primero que hizo mañana descenderéis contra ellos y aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y lo hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel no habrá para que peleéis vosotros en este caso paraos estad quietos y ve la salvación de Jehová con vosotros oh juda y Jerusalén no temáis ni desmayéis salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros nosotros nos damos cuenta que Josué David cuando iban a la guerra a ellos no les importaba tanto la cantidad de soldados del enemigo sino más bien lo que realmente importaba era si Dios iba a estar con nosotros y ojalá que cuando tengamos un proyecto en nuestra vida cuando un joven quiera decidirse que voy a estudiar si emprendo este negocio o no lo hago si buscamos la aprobación aprobación de Dios si Dios está con nosotros nos irá bien paraos estad quietos no arranque como lo loco paraos estad quietos reflexiona piensa asegúrate que eso que tú vas a hacer el Señor lo aprueba paraos estad quietos otra cosa interesante entonces verso 18 entonces Josafat se inclinó rostro a tierra y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová y se levantaron los hijos de de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová el Dios de Israel con fuerte y alta voz con fuerte y alta voz eso no fue ahí atemorizado vamos alabar a Dios antes de recibir la victoria eso es fe ellos fueron capaces de adorar a Dios con fuerte y alta voz en medio de presión pero ellos estaban estaban convencidos el Señor está con nosotros y vamos a ganar esta guerra fueron capaces de adorar a Dios antes de recibir la victoria dice oí Judá y moradores de Jerusalén creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros verso 20 creed en sus profetas y seréis prosperados y ha habido consejo con el pueblo puso algunos que cantasen alabanza a Jehová vestido de ornamentos sagrados mientras salía la gente armada y que dijesen glorificada a Jehová porque su misericordia es para siempre y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza Jehová puso contra los hijos de Amón de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros y se mataron Dios confundió la mente de ellos y aquí hay algo interesante y es que no sucedió lo que ellos más temían tuvieron temor no sucedió lo que ellos más temían alguien dijo que de 10 cosas que a nosotros nos preocupan 9 no llegan a suceder y algo alguien dijo que preocuparse es inútil porque si te preocupas por algo que no tiene solución para que te preocupas y si te preocupas por algo que tiene solución para que te preocupas hay solución para los males del mundo puede haber unos remedios y los hay ponte a buscarlos y si no no se amencie porque no hay solución no sucedió lo que ellos más temían y muchas de nuestras preocupaciones cotidianas suceden así en días pasados estoy en casa y leo algo en el periódico creo que el sábado pasado alguien creo que apellido Puig del medio ambiente está preocupado que hay que tomar medidas y son preocupaciones serias de que los glaciales en el mundo se están derritiendo el nivel del mar está subiendo y que muchas islas pueden verse afectadas por lo menos las playas pueden desaparecer playas islitas y uno cuando lee eso se preocupa y me vino a la mente algo que sucedió cuando los ataques terroristas hace 20 años ya cuando los ataques terroristas yo dije la gente va a dejar de viajar si acabó el turismo van a tener miedo a los aviones y eso me llenó de angustia y de preocupación la gente está viajando más que nunca y la gente por ejemplo ahora que lo soltaron un poco del COVID viaja dice hasta un virus me puede quitar la vida yo voy a viajar están preocupados menos de guardar muchas de las cosas que a uno le inquietan no llegan a suceder eso no significa que uno no se prepare y aquí hay algo muy interesante algo muy interesante y es lo siguiente Dios dijo no 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 tengan miedo yo le voy a dar la victoria Jehová no os amedrentéis no temáis sin embargo ellos se levantaron muy de mañana y se prepararon para el combate que quiero decir hermano escuche bien que la soberanía de Dios no nos exime de nuestra responsabilidad la soberanía de Dios no nos libera de la responsabilidad humana el Señor está con nosotros pero levántese temprano ellos se levantaron muy de mañana dice aquí el texto yo sé que Dios me tiene a mí lo mío ajá no te faje a trabajar entonces la soberanía de Dios Dios declaró y dijo Jehová está con nosotros no tengan miedo pero ellos se levantaron y salieron para la guerra hicieron lo que tenían que hacer una de las de los males de hoy día es que mucha gente no quiere trabajar como alguien dijo la gente quiere dinero pero no quiere trabajar no quiere esforzar quieren conocimiento pero no quieren leer ni estudiar quieren cuerpo bonito pero no quieren entrenar ni dejar de comer basura entonces se nepa posible queremos conocer a Dios pero no leemos la Biblia ni tenemos un tiempo de meditación y de oración con Dios queremos gozar con una buena comunión con Dios pero no sacamos un tiempo para meditar en la palabra un tiempo de calidad sin celulares sin televisión sin internet queremos tomar sabias decisiones en la vida pero no buscamos la dirección de Dios y entonces repito la soberanía de Dios no nos exime no nos libera de nuestra responsabilidad ellos se levantaron temprano y yo estoy dando unos estudios unos mensajes sobre liderazgo todo de hecho capítulo 27 del apóstol Pablo cuando va en el barco aquel barco que termina en la isla de Malta y él siendo el prisionero toma el liderazgo el control dice tengan ánimo porque el ángel de Jehová me ha dicho que solo se va a perder la nave solo habrá pérdida de la nave pero ninguna vida humana se va a perder verso 22 del capítulo 27 de hecho pero en el verso 31 cuando ellos sienten en el barco que van acercándose a la costa pero es en la oscuridad no se veían ni sol ni estrella ellos tiran las ondas y están a 15 brazas a 20 y luego están a 15 o sea se están acercando a la costa pero no saben si van a chocar con rocas a recifes no saben lo que van a encontrar y hay un grupito que se están por lanzar y escapar pero el apóstol Pablo se da cuenta y dice si no permanecen todos en el barco no podrán ser salvos pero el ángel ha dicho que van a ser salvos en el verso 22 pero Dios lo iba a usar a todos para salvarlos tenemos nuestra responsabilidad Dios sabe quien se va a salvar y quien no pero tú y yo no así que tenemos que predicarle a todos y Dios dice el texto a todos los que están en el barco tenían que permanecer todos así que hermanos tenemos nuestra responsabilidad en la vida verso 24 algo interesante también y se mataron unos a otros verso 22 voy a leer 23 también porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos ellos mismos se pusieron a pelear uno con otro Dios confundió su mente como tipo torre de Babel que confundió las lenguas aquí confundió la mente de ellos cada cual ayudó a la destrucción de sus compañeros ellos fueron espectadores en esa guerra ni siquiera fueron actores no sucedió no sucedió lo que ellos más temían pero aquí hay dos cosas más y termino luego que vino Judá a la tierra del desierto miraron hacia la multitud y aquí yacían ellos en tierra muertos pues ninguno había escapado viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojar lo hallaron entre ellos los cadáveres muchas riquezas así vestido como alhajas preciosas que tomaron para sí tantos que no los podían llevar tres días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho y al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca porque allí bendijeron a Jehová y por y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy bendijeron a Jehová a veces estamos orando me gustó de la joven hermana que da la gracia por las oraciones y la mejoría de sus niños a veces salimos a un viaje y oramos para que el Señor nos lleve bien y cuando llegamos empezamos a regar a la persona nadie se le ocurre dar gracia bendijeron a Jehová no se olvidaron de dar gracia como los leprosos los otros nueve cuando el Señor te libere de algo da la gracia al Señor bendice a Jehová dale la gloria bendijeron y todo Judá y los de Jerusalén y Josafá Josafá la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos porque Jehová les había dado gozo librándolo de sus enemigos y vinieron a Jerusalén con salterios arpas y trompetas a la casa de Jehová siguieron adorando al Señor y finalmente el nombre de Dios fue glorificado verso 29 y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel ustedes se acuerdan cuando los espías llegaron y y y y se encontraron con Ra la ramera no dicen nosotros sabemos lo que Dios ha hecho de aquel lado del río ella sabía que ese era el verdadero Dios el pavor de Jehová cayó en todos los pueblos y la gente temieron es el verdadero Dios hermanos cuando somos capaces de actuar con fe cuando no nos turbamos como los otros que no tienen a Dios que no tienen esperanza cuando mostramos una confianza en el poder y la misericordia de Dios Dios es glorificado ojalá que una persona pueda decir el día que yo me convierto voy a ir a la iglesia que a veces joven la gente cada vez cree menos en las palabras los políticos los mercadólogos han arruinado el discurso ya la gente no cree tanto en las palabras por eso tenemos que aprender a predicar en silencio con nuestras vidas y yo empecé a hablar de liderazgo porque yo digo que cada creyente está llamado a ejercer el liderazgo en cierto nivel porque a todos se nos ha encomendado reconciliar y que es liderazgo influencia y respeto es que si te ganas el respeto y puedes ejercer una influencia en tu vecindario en tu lugar de trabajo eso puede atraer a una persona a Cristo el liderazgo de Josafá hizo lo que tenía que hacer y el pavor de Jehová me encanta esa palabra y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos estamos aquí para Dios para que Dios sea glorificado para la alabanza de la gloria de su gracia y eso fue lo que sucedió aquí y el reino de Josafá tuvo paz porque Dios le dio paz por todas partes paz paz cuan dulce paz es aquella que el Padre me da el único que puede dar paz porque su Dios le dio paz por todas partes si hay un amigo aquí en esta mañana que aún no tiene a Dios que aún no tiene a Cristo solo Dios da la paz solo Dios da la paz puedes tener todo el dinero que pueda la fama la droga el alcohol nada de eso da la paz Pascal dijo que fuimos creados para él y no hallaremos descanso hasta que lo encontremos a él por eso en esta mañana invitamos a algún amigo que reflexione en esto y que si no tiene paz sepa que solo Dios solo el verdadero Dios da la paz que el Señor les bendiga le adoran no 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 Gracias por ver el video.